Música ¿Sabe usted lo que es el arte sacro? Bueno, les comentamos que la Alianza Francesa estrenará su exposición de arte este 25 de abril y que consiste en una reinterpretación del arte sacro y el arte contemporáneo. Más que invitados. Música Hola, yo soy Diana de la Alianza Francesa y vengo a invitarlos a la primera inauguración de la Galería Joven Creación. Se trata de una galería que tiene por objetivo dar el espacio a artistas jóvenes que están empezando en esto del arte y este mes, el 25 de abril, vamos a inaugurar una exposición que tiene por nombre Sacro a cargo del artista Juan José Alfaro y es una reinterpretación del arte sacro, pero en este caso en arte contemporáneo. La inauguración va a ser el 25 de abril en la Alianza Francesa de Barrio Amón. Tendremos vino, tendremos un cóctel ahí de cortesía para la inauguración y la exposición estará durante tres semanas. Les esperamos entonces a la primera inauguración de la Galería Joven Creación. Música 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 Música